¿Cómo sería montarse en un aeroplan y dejar todo atrás? No tener que escuchar a la mamá hablar de esos problemas. Hablar otro idioma y no tener que bañarse en el río. Oye, ganso, hermano. Estoy haciendo el mismo irresponsable de siempre y metiéndose en problemas. Según no se parecen mucho con él, aunque están plátidos y nutridos. Si son de la misma pinta, pero eso sí, no sale con el carácter endemoniado del subido. Yo tengo un brecho y derecho. Me ha ido bien. Este es el dios que te la repito. Mi negocio también. No, a mí no se ve tan mal como me dijeron. Dejé mi negocio y si eso muere, yo voy a tener tiempo para regresar. Madijo, tú solamente no sabes que no me hiciste morir. ¿No te escuchas verla viva? Ella se tiene que morir porque usted no me va a pagar el dinero del viaje. Pero chico, tú estás loco. Deja eso. Ella se tiene que morir en estos tres días. Ay, chico, tú estás loco. Este tipo me hizo la caja más grande para cobrarme más. Las lloronas. No lo puedo creer. Tú eres un endemoniado. Esto escucho a ustedes. Yo ustedes no hubieran dicho nada. Se está viendo como es él. Son tantas las ganas que tengo de bailar el sol. Son tantas las ganas que tengo de bailar el sol. Metido en el maízal. Sí, señor. Y salgo entre los abrojos. Y ahora les voy a contar. Sí, señor. Que he visto con mis ojos. Son tantas las ganas que tengo de bailar el sol. Son tantas las ganas que tengo de bailar el sol. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Así está. No lo puedo creer. Ay, Serapina, ¿qué yo me voy a hacer aquí? ¿Ven a este balita de la casa? ¿En el salario? Sí, ¿y ahí son que te has costado? Pues yo lo que hacé. Pues no, vuelvo a hacer yo. Yo me voy a hacer daño, pero no me voy a ir a ver que está. Ay, ya, que se tengo agua aquí. Yo me voy a ir a la casa. Yo me voy a ir a la casa. Hola, maldita boca. Esto es un chiste. Esto es tu del Oreo. Para que te lo voy a sacar. ¿Qué diablos? Te voy a sacarte la caja. Te voy a sacarte la caja. Te saca. No. La voy a sacar. No, no. No vas a sacar nada. Ah, yo me voy. Yo te voy. Pues a mí no me importa si tú te vas. A mí no me importa. Eh, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Esta aquí, como a ver. Ya que te crees. Vaya a ser el toque aquí. Ya sé que le voy a todo. Mi madre. Ahora, que ponga la caja. Hay que le toque y que la aproveche. Pues de mucha ayuda se drac. Sobre todo. Ay, Dios. Te lo dije. Este muchachito no ha cambiado nada. No, 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 no. Pues a, 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 pues a como pipa de crack, se ve como Tiger Pants, es algo ay, ay, ella es la nena de daddy, su peli su sexy party, es de otro nivel, junto a cabra no la pueden ver.